Hablando del desafío, ¿se acuerdan que el año pasado uno de los hombres que más llamó la atención fue Rapelo? ¡Claro! Pues Rapelo ha decidido ser el representante de Colombia en un concurso de belleza internacional que se llama Miss Supra National. ¡Mr. Supra! ¡Mr. Supra! ¡Mr. Supra National! Y aquí lo tenemos contándonos como por qué pasa de lo que hace cotidianamente de tanto deporte a... A rey de belleza. A rey de belleza, vea esto. El año pasado Colombia conoció a Rapelo. Rapelo ha sido un gran deportista y eso lo demostró en el desafío. ¡Eso, Rapelo! ¡Buena, Rapelo, con toda! Antes del desafío, mi dedicación siempre ha sido ser entrenador, entrenador deportivo. La verdad, me incliné mucho por la parte de las personas, cambiarle como su estilo de vida. Donde me incliné un poquito en la parte del modelaje, pero no era tan de lleno, porque siempre estaba metido en la parte del deporte. Después de su paso por el desafío, hace dos meses le llegó la propuesta de participar en un concurso de belleza masculino y ahí fue designado como Mr. Colombia Supra Nacional. Yo estaba en la casa, tranquilo, estaba acostado y me llegó como ese mensaje. Rapelo, te tenemos una oferta para ti. Quieres ser el Mr. Supra Colombia para participar en el concurso internacional. Y yo, uy, no la pensé dos veces, vamos para esa. Creo que nosotros nacimos para los retos, no, y es un nuevo reto para mí. La elección que tuvieron conmigo, creo que ha sido por la trayectoria o la parte, la construcción que he tenido con los niños a esa comunidad y obviamente sembrarle a ellos buenas semillas. Para Rapelo, ahora ser el nuevo Mr. Colombia Supra Nacional es un reto que lo tiene muy emocionado porque quiere ganar el reinado internacional. Yo vengo de la parte deportiva ahora a meterme a un concurso, es bastante diferente la preparación. Yo antes me preparaba para una competencia, entrenaba, pero ya era deportivo, ahora es la parte del modelaje. Pero me he adaptado bien, todos los días, que sí, todos los días, día por medio, tengo mi preparación, la parte del modelaje, la parte inglés, la parte aleatoria. Ha sido fácil, pero todo se puede, está bien, con las clases de pasarela. Ahí demoro, digamos, que una hora, hora y media preparándome, corrigiendo las posturas, las poses. Entonces, luego de ahí, llego otra vez a mi casa y ya empiezo las clases de inglés. Ya la noche, que ya está un poco más calma, me pongo a leer un poco, a conocer un poquito más de la cultura. Como en todos los concursos de belleza, los reyes o reinas tienen sus proyectos sociales. Yo tengo mi fundación y estoy trabajando en ella y quiero que conozcan, mediante el míster supranacional, de aquí de Colombia y el internacional, conozcan y podemos sacarlo adelante, que se elejen de todos esos malos pasos. Entonces, estamos en esa parte por medio de la Fundación Rapelo. Precisamente, hoy Rapelo inicia la competencia el próximo 4 de julio. Y ahí sabremos si el ex desafiante será el rey que ganará la corona para Colombia. ¡Oye! ¿Cómo va a ser? O sea, estás un día tirado en tu cama, te llama, te dice, ¿quieres ser Mr. Wachu Wachu? De una, hágale. ¿Y por qué decir que no y perderte la oportunidad? Sí, una oportunidad. Y la oportunidad de conocer un país tan bello como Polonia, o sea, como a ver... Lo que me llama la atención es que dice que se levanta a las 7 de la mañana. ¡Wow! De la madrugada. De la madrugada. ¿Acaso tú a qué horas te levantas? Cariño, la bolsa de Nueva York trabaja 24-7. Las 7 de la mañana ya son como las 8 de la noche por allá. Te voy a contar una cosa, Mari. La calidad del sueño determina la calidad de la vida. Sí. ¡Ojo! A mí me encanta, sí. ¡Claro! ¡Ojo con eso! ¡Amo la cortina! No, tú no eres referente. Si por ti fuera, estarías durmiendo. Mira, lo que me encanta dormir con la cortina oscura y... ¡Aló! ¡Aló! Oye, espérate un tico, eso empezó hoy, ¿no? Sí, él ya está en Polonia y el 4 de julio de la elección, pero yo sí quiero decir algo. Si de verdad tiene una importancia dentro de este certamen de belleza masculino, la obra social que cada uno va a hablar, creo que tiene muchas opciones porque el trabajo de él, con el deporte, con el patinaje, con los niños, es algo que viene trabajando desde antes incluso del desafío y que potencializó también gracias al desafío. O sea, que sí tiene un proyecto propio. Esa es la diferencia, esa es la diferencia de lo demostrable, cuando usted lleva video y cuando lleva cosas que ya ha demostrado que le ha cambiado la vida, y no como otros y otras que se inventan unas espiritualidades y unas fundaciones de papeles de tres días y llegan allá y no saben ni cómo funciona. Y son por allá en un pantanero en tacones. En tacones, así. ¡Macado! Yo quiero ver al resto de participantes porque es muy segura. Bueno, este hombre es muy exótico. Es un espectáculo. Hombre tiene una belleza. No, que mira, como dice Juan, exótica una sebra. Exótico un tigre. Él tiene una belleza étnica. Porque para ver con él hace poco de monos blancos, así como de colonio. Como diría Mari, mono es gualamío. Pues de gualamío, de colonio. Pues mi amor, le deseamos toda la suerte del mundo y todos los éxitos. ¡Eso! ¡Eso!